hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en vrally 4 para continuar con este modo carrera el modo vrally y bueno en el último vídeo hicimos unas cuantas etapas una de hill climb y 2 de rally en malasia y japón y bueno por lo que he visto hemos desbloqueado este campeonato que sería como el gran campeonato del nivel 4 es el primero que tengo desbloqueado este juego de momento sólo tenían campeonatos por así decirlo más pequeños que son sólo de dos etapas entonces pone que es de nivel 4 y yo sólo tengo coches de nivel 2 así que voy a ver cuánto cuesta un coche de nivel 4 de rally como mínimo porque yo creo que no podría ganar este campeonato entonces para el siguiente vídeo si en este no tengo el dinero y no haría más vídeos intentando conseguir el dinero para el siguiente ya tendría el coche y tal pone que quedan 10 días restantes entonces si no hago rallies que sean de hasta llegar a 10 días puedo ganar el dinero aún entonces tenemos este que son cinco días y duración de cuatro días pasaría 9 no me interesa dos días cuánto ganas con esto 30.000 igual en este en el hill climb de china y de rainier que quedan dos días y son dos días restantes creo que es lo más cerca que puedo hacer entonces hoy vamos a hacer ese y seguramente a ver si tengo otro campeonato en el que pueda ganar en principio el coste para entrar es 1000 ganaría 29.000 si gano que tengo un coche de hill climb de nivel 2 entonces también hemos desbloqueado más gente para el equipo voy a sustituir alguno el salario no es muy alto pero claro ya no tengo más huecos así que creo que el que debería echar es el de nivel 5 en este juego es muy importante tener el equipo bien agente de ingeniería este lo que haría sería encontrarme mejores ingenieros tenemos un mecánico de nivel 7 que podría reemplazar al de nivel 5 y me mejoraría mucho el chasis la caja de cambios radiador y neumáticos pero me bajaría frenos y electrónica que son interesantes aún así lo voy a coger no me interesa más eso y el mecánico jefe también me interesa cambiarlo lo malo es que me baja mucho el motor y el tubo de escape no tendría nada nada pues lo dejamos así entonces de momento y en concesionario lo que iba a mirar es en rally tengo que comprar creo uno de nivel 3 para el nivel 4 entonces donde me pone el dinero ahí 70.000 este frena muy bien no tiene el máximo de aceleración de la categoría en lancia el porsche tiene resistencia y ya está o sea que tampoco es muy bueno el forescore tampoco es que sea muy bueno el fiat voy a pillar el lancia stratos eh tiene pinta de ser el mejor me faltan 15.000 o sea que con lo que ganaría con lo que vamos a hacer hoy en principio llegaría ahí pues vamos a eso hill climb tengo que ganar por narices así que vamos a ir vale tengo que hacer todo el hill climb de china 13.2 kilómetros pues igual el vídeo de hoy va a ser la guía eh y ya veis que hay una cantidad de curvas madre mía hice la otra vez un trocillo hace un par de vídeos de este hill climb de china embajada creo que era de la D a la C o sea que era un cuarto de lo que voy a hacer hoy uff y me interesa mucho ganar así que ojalá no tengo que reiniciar bueno yo creo que no vamos mucho espero encima con niebla madre mía ahí he dejado el gas porque me ha coleteado en su piraje ahí creo que he librado el golpe con el freno de mano esta subida tiene pinta de que va a ser así todo el rato frenando a la bestia y nunca se sabe para qué lavaras en las curvas porque hay mucha hay mucho cruce digamos o sea hay puentes por los que te pones encima de la carretera debajo es un hill climb que la verdad que me mola eh sin ningún auto si que es estrecho y puede parecer muy engañoso pero mola un montón es como esta curva todo el mundo en un hill climb normal se pensaría que ya es la curva de derechas y no cuando refiero a los hill climbs como el de Rumanía o Estados Unidos esas curvas antes de las chicas digo de las horquillas no las hay bueno voy perdiendo el 4 con 2 ya le puedo pisar un poco más porque de momento voy lentillo no sé si aquí viene una horquilla creo que no había aparecido verlo esta puede ser una horquilla no muy fuerte eso que había a la izquierda me ha engañado por eso dejé el gas que me lleva de golpe me trompeo un poco es bastante peligroso ir tan rápido ahí no puedo ir como la guía que se sabe en las curvas vale aquí hemos mejorado muchísimo creo que lo estoy pisando bastante más que antes aquí tiene que haber una horquilla ya otra vez aquí tengo que haber freno de mano demasiado entonces pensaba que era otra horquilla y no pero son curvas fuertes ahora vale se me ha dado una curva larga a la derecha joder me la he comido esta curva ahí no hacía falta frenar a ver en cuanto llegamos ahora al siguiente sector vale vale me gusta el tiempo que estoy haciendo no me tengo que confiar pero me gusta ahora vienen como series de curvas rápidas soy yo pero el retrovisor no se ve nada vaya tela y nos quejábamos de prohibir que las dos que desaparecieran cosas si me la he jugado eh no sabía si era curva rápida tenía toda la sensación que sí pero me comía un poco de interior ahora viene una zona más estrecha otra vez creo que esta zona sí que es la que hice la otra vez pero en bajada da igual los daños mientras no sean muy graves no tengo que pagar mucho por ellos prefiero ganar antes que no sufrir daños sinceramente he mejorado un poco el tiempo de la guía en este sector no tan bestia como antes pero mientras no he pegado a tiempo esto tenía toda la pinta de esa noquilla esto es curva fuerte también dos seguidas no me lo esperaba y esta también lo tiene que ser como si no me iba ya fuera de veis estas series de curvas tan raras que tiene esto es lo que va a molar de China recibí que eran 600 metros tengo 40 segundos así que no debería de perder tengo que estar ahí delante de la meta si uff brutal eh brutal me ha llegado el PS en el morro que se nota bastante no se cuanto me cobrarán pero bueno me ha gustado mucho la etapa sin ninguna duda este health climb o health climb es de lo mejor que he visto en este juego y ahora tengo que hacer casi toda la subida de monte rainier de la B a la D 11 kilómetros vamos allá no voy a reparar los daños porque son estéticos así que me da igual en principio no tendría por qué perder mucha velocidad con eso este health climb además es mucho más ancho así que 5 minutos 14 es mucho más rápido también bueno mucho más no sé pero desde luego no tiene tanta horquilla como China lo único que no tengo que frenar excesivamente cuando no sean horquillas la otra vez lo hice todo en bajada creo la pared derrapada me ha quedado ahí creo que me he quedado rozando la valla quiero tocar el freno porque sé que voy a perder un montón de segundos y lo hago son horquillas mucho más abiertas aquí eso sí hay unas curvas de golpe vale de momento tiempo parecido al primero ahí casi me como la valla en este sector ya estoy yendo mucho más seguro lo único que no sé dónde está la horquilla madre mía qué distancia ha ido horquilla horquilla en este circuito aquí aquí aún no pero creo que ya está cerquilla aquí cuando menos me lo espera y ya está no seguro si me dejo el primero eso ya no me mola que se me está alejando estoy tocando el freno pues si hay la horquilla los neumáticos creo que es lo que me marca como amarillo estoy haciendo muchos giraderos con ellos y se nota al menos me lo espera ahí está la horquilla aquí pero ahora que sé que hay un montón de metros de esta la otra horquilla le puedo pisar más vale pues no mira no que cagada eh eso es destrozo de matón y de cambio de marchas ya puedo correr bien guay encima iba mejorando mucho mi tiempo lo más que no me va a tirar igual el coche ahora con esos destrozos joder que rabia droga que puedo ganar se estaba lamentando tiempo porque 5 segundos he perdido en el choque como mínimo he frenado mucho no sabía si era la horquilla muy bien sexta porque no me he cambiado de marchas me ha regalado un montón perfecto lo de pisar me ha merecido la pena guau voy a pagar muchos daños ahora ya hasta arriba es una buena recta si mal no recuerdo creo que me hay más horquillas el primer sector de esta subida o bajada es muy línea recta encima de la montaña digamos y aquí estamos primero de sobras joder me hacía falta jugársela tanto me va a doler los daños 2600 me llega para el coche que es lo bueno porque eran 75.000 pero que rabia vale 75.000 y quedan quedan 8 días me pone ah vale o sea que los días restantes no hay que sumarlos si pone duración 4 días es 4 días vale pues este Vrary Cross en China que no lo he hecho y no lo puedo hacer porque no tengo coche vale 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 pues creo que voy a hacer algo para terminar el vídeo que no dure mucho este rally entre Malasia y Estados Unidos quedan 4 días cuánto es 27.500 de premio y me costa 1000 voy a terminar el vídeo de hacer este de 30.000 son 4 días pero el que he hecho que ponía que duraba 2 días hostia pues si 8 días restantes seguro además se pone eso este solo me da 10.000 y dura 2 días el vídeo este creo que ya ha durado bastante lo vamos a dejar por aquí yo creo es que el mecánico jefe de nivel 7 me quedo sin tubo de escape vale que la carrocería me interesa pero ingeniero jefe es que pierdo un montón de motor para conseguir más frenos los frenos me da igual o sea me refiero está casi al tope los frenos entonces bueno lo he dicho voy a hacer voy a hacer un vídeo más en el que haga un día restante queda para este y 3 días para este no me va a dar tiempo entonces hacer pues esto dura 4 días a menos que este un día restante contase pero no y el rallycross se gana bastante la verdad pero me interesa probar suerte en este campeonato es mucho dinero son 6 etapas entonces creo que son una etapa en cada sitio lo posible porque hay 2 sitios de Estados Unidos otro Kenya Japón rally y Siberia no sé si hay más sitios en este juego ni idea la verdad y tenemos los equipos o sea los objetivos que son gran campeón de V rally convertirse en campeón mundial de todas las disciplinas que se llegan en rally en extreme car en game climb y en over rally cross nada lo dicho espero que os haya gustado este vídeo con los dos hell climbs de hoy y nada suscribiros si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos y dejar like si os ha gustado que ha ayudado muchísimo con el canal hasta la próxima chau